¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Mad Max, vamos a seguir donde dejamos el otro día Y como dije antes del otro vídeo, bueno, como dije al final del último vídeo Quería aprovechar y destrozar un par de bases Así que hoy en vez de seguir con las misiones principales ni nada, vamos a intentar hacer eso, ir a por alguna base Había pensado en ir a por Ironclad, que está aquí arriba Había pensado en ir de una vez por todas a por el Great Watch, el Top Dog de aquí Y a por el Top Dog de aquí, quizás A por estos dos, y ya que estaba en estas zonas, pues bueno, podía terminar los túneles Y la cueva esta, ¿por qué no? Así hago, bueno, son parte de misión principal creo que además Pero bueno, ¿por qué no? La otra está aquí arriba, estas dos, pero por lo menos Me puedo hacer las de abajo y me las quito encima estando por aquí cerca Así que vamos a entrar en el cochazo y a ver qué hacemos A ver, vamos a margarlo primero Empezaré por este Vamos para allá Vamos para allá Vamos, vamos para allá Vamos para allá Vamos a ver coño Hay que desechar todas las torres que tenemos por aquí Por si acaso No, he fallado No puede darme ese cagado Defensas eliminadas ¿Por dónde queremos entrar? Yo creo que podemos entrar por aquí, ¿no? Vamos a hacer un vistazo por si acaso Aquí hay unas subidas, unas entradas A ver, ¿por dónde más podemos ir? Supongo que la entrada principal estaba por aquí ¿Ven a por mí este? No, este se va ¿Cómo no? No esperaba que ni era Luego he hecho un vistazo a la bola de su aguanto No sé qué es Pero, no, vamos a ver Estamos llenos de vida, llenos de agua Vamos a ver Vamos a ver Pero no es tiempo Por favor Hay que eliminarlos a todos No, no puedo subir por aquí Tiene un poco de miedo entrar aquí La verdad, pero bueno Vamos a hacer así Primero de todo Oh, he fallado Una vez Venga, coge esto No, no puedo entrar, vale Pues creo que no vamos a hacer así Vamos a subir Y ya está Pero me lo llevo Ah, no puedo llevármelo para arriba, claro Vale, vale Ah, aquí subir Ah, puedo subir con ello Ah, mierda Uy, no me deja peor Ah, otra vez En serio Vamos No Ya está por otra vez Vamos Ahí estamos, muerto, venga, perfecto Ya muerto por aquí Perfecto Vale, me han quitado casi toda la vida A ver, no han dejado nada estos Aquí tenemos ahí comida, vale Aquí no se puede entrar A ver, este es arriba, claro Bueno, aprovecharemos un momento para coger un poco de agua Vale Tampoco se puede subir Pero aquí tampoco Vale, aquí hay otro grupo de enemigos Aquí tienen piedras, todo lo que quieran, no van a salir de ahí ¿Vemos esto? Bien, chatarra Vamos a ver ¿Esto está? No, esto es una lámpara Aquí, no hay nada más, vale Pues vamos a volver un momento y A meternos por la otra entrada Antes de abrir esto Porque aquí hay comida No debería usar el agua entonces, joder Me arrepiento ahora Pero bueno Por si acaso Más gasolina No, se puede subir aquí Oh, sí Puedo tirarles A ver si desde arriba puedo tirarles un poco de explosivos Para probar eso Primero Vamos a por este Ahí ¿A dónde está el otro? Ahí, está ahí abajo Ah, no ha llegado Ah, pues mira, se puede subirlo Perfecto Ah, eso no va a estar muy lejos Eso No No Vamos a ver No, esto no parece que haga nada Bueno, pues Así no A ver Que podemos abrir Vamos a tirarlo todo Porque no Y este también A ver, hay que seguir por aquí Me van a tirar piedras, eh No van a salir Ay, hay uno arriba también Vaya mierda Ahora, venga, veníos ¿Vienen? Vámonos, vámonos A ver si suben A ver si suben también Uh, toma Venga, sube Venga, sube Ah, no está mal No, sigue subiendo No me matéis Por favor No me matéis Uh, que lejos Que le he tirado Oh, por dios Oh, por dios Genial Voy a estar así todo el día Ja, ja, ja Eh, quieto Muerto Muerto Perfecto Ah, ya está Ah, vale Solo tengo que matar a los A los soldados Pero me quedas por explorar Así que vamos a explorar A ver, se bajamos por aquí Y vamos a seguir Este tampoco está colgando ya Vale Que no hace nada Porque el tío no está Ah, estos son los aliados Vale Vale Esto se ha llenado de aliados Entonces, a ver Aquí no hay subida No hay bajada Aquí no hay entrada Aquí hay una puerta Vamos a ver Abrimos la puerta Tenemos un par de partes Y... Oh, una escalera Vale Aquí arriba Tenemos la insignia Un baño Otro agujero Oh, gasolina Vale, caso bien No la necesito ahora mismo Aquí no parece que haya nada más Aquí hay una entrada Aquí está la otra parte Perfecto Perfecto Ahí está el baño Ya he ido Nos queda la otra Torre de aquí al fondo Agua Bueno, miraríamos agua Por si acaso Si no nos encontramos comida Ni nada Siempre es bueno tener agua Vale Ahí hay gasolina Joder cuánto gasolina Tienen aquí, por Dios Esto Y aquí la insignia Y ahora lo que me falta es A ver, estos son los míos ahora, ¿no? Sí Aquí había entrado Ah, mira Comida Pero tengo comida No necesito vida Más bien Así que vamos a ver Más gasolina Joder, madre mía No hay falta gasolina Esto Podemos ver lo que hay aquí dentro Supongo Ah, vale, no Aquí no hay nada ¿En serio? Y tampoco Entonces, ¿dónde me falta la insignia? Esto parece un barco Un avión No ha querido ir y poderse entrar Pero allí no No sé dónde está la entrada Entonces para abajo A menos que esté rompiendo algo por aquí Pero Aquí tampoco veo Nada que se pueda romper Ni veo cómo subir Ah, espera No, ahí tampoco se puede subir Bueno, ahí va La hemos capturado Ah, ahí está la otra insignia La he visto Está ahí Perfecto 100% Muy bien Perfecto Pues vamos a salir de aquí Vamos a mandar un rango de leyenda nuevo Vamos a salir de aquí Oh, aquí me han dejado cosas Vale A ver, mi cochecito ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí Ahí Muy bien Tenemos esto Y quiero ver lo que es la bola esa del fondo Un momento detrás mía justamente Está por aquí más o menos Vamos un momento allí Ah, mira Aquí hay otro campamento De estos pequeños Pero bueno Primero quiero ver un momento ¿Qué es esto? Ahí está el campamento De la base De... 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 Hay un barco al fondo también A ver ¿Qué es esto? Ah, es una base Es una base pequeña para recoger simplemente cosas Ahí al fondo hay otro barco Otro barco Ah, este es el que se ve allí Y allí al fondo arriba es donde haya estado Vale Pues venga, vamos Ya que estamos por aquí Vamos A hacer esto Un momento Keep the car safe Sí, Gladly. Es mi lugar secreto. ¡Ah, por Dios! ¡Venga! Venga, perfecto. ¿Ya? Voy a activar la bomba, entonces ya no debería haber nada. A ver... ¿Por qué no se para el convoy? Vale, perfecto. Hemos hecho esto. Vamos a las cuevas. ¡Vamos a las cuevas! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Más en lo que conoces sobre los encendos de castellano? ¡Lo sé! ¡Sacemos burros de los antiguos cerpes! ¡Mario, este es un dos de arte! ¡Tro! 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 Ik! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ah, venga, vais a caeros que... Gracias. ¿Pero aquí entro con el coche también? De su modo que tengo que entrar con el coche, ¿no? Subway. Vamos a subir un momento. Ahí. Ahí hay un enemigo. No sé bien bien si tengo un... ¿Viene en coche, no? Supongo que sí. No sé bien bien qué es eso. ¿Viene en la cabeza? Eso sí lo cogeré. Vamos a ver... Siempre es de frente. Parecen faros. No vayamos chatarra. No. No. No, 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 no. They're crazy. They're here. No parece que haya más, ¿no? Ha de seguir Por aquí no puedo subir Por aquí tampoco se puede pasar, vale Es que parecía que había otro camino A mí no se, hay una ahí Ven Pues ya está atropellado Vale, pues vamos a abrir Vamos a ver Ah, bello, vale Tengo que abrirlo con la palanca, no me he dado cuenta Un poco de vida por aquí En vez de llevarle la comida de perro a mi perro Siempre me la come yo Sigue soñando Sigue soñando Pues parece que sí Ya no pasa con el coche Vale Vamos a seguir Vale Vale Ahí está el puente Está aún en la rueda ¿Dónde está este tonel? Oh, fuera 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 ¡Ups! ¡Eso es malo! ¡Ah! No le he quedado conchado ¡Ah! No le he quedado ¡Ah! No le he quedado conchado ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! No le he quedado conchado ¡Vamos a seguir! ¡Ah! No le he quedado conchado ¡Vamos! ¡No me digas! ¡Vamos a bloquear de nuevo! ¡Joder! ¡Uy! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Ay por dios! ¡No saben que no han entrado aquí o qué! ¿Vamos a entrar aquí? ¡No! ¡Moracio y amarillas interesa! a mi no me vaciles maldito vale a mi no me toquéis no me gusta vamos vamos a sacar esto de aquí joder no sé muy bien por qué ah creo que porque hierro necesitaba el hierro no yo supongo que puedo saltar por aquí también no siempre se puede saltar muy bien ahora yo aquí a ver marcar perfecto muy bien esperamos que obtenguemos otra cosa esa espalda haría maravillosas para el magnum opus ya hemos hecho esto y ahora pues lo siguiente sería ir a por el siguiente campamento y la siguiente cueva así que creo que dejaré eso para el siguiente vídeo y haré los dos seguidos en el siguiente vídeo igual que aquí he hecho los dos seguidos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente e e e e e